Noticia bastante impactante. Marian sufrió un ictus en Ceuta y tardaron 14 horas en llevarla a Cádiz. Está muy grave en la UCI, podemos ver en este titular del diario El Español. Lo que ocurrió es que el pasado martes, esta chica que veis aquí en pantalla, sufrió un ictus en su casa en la ciudad de Ceuta y como el hospital de allí no tiene los medios suficientes para tratar una enfermedad o una urgencia de este calibre, tuvieron que trasladarla a Cádiz, pero por falta de medios el helicóptero no pudo volar hasta las 10 de la noche. ¿Qué ha ocurrido? Pues que esta chica tiene afectado el cerebro y tiene afectado también pulmones y algunos otros órganos vitales que le están haciendo que se complique muy mucho la recuperación de una cosa que si fuese sido tratada en el momento estaría seguramente recuperada satisfactoriamente. Esto que dejan entrever que la sanidad pública no es tan buena como nos la venden ni tan buena como nos la hacen pagar, porque nos hacen pagar un tributo bastante alto en lo que serían las cuotas de la seguridad social, tanto a autónomos como a trabajadores asalariados. A ver si algún político aquí, de estos que se suben el sueldo cada año y que hacen corrupción y malversan el dinero, empiezan a ver historias como la de esta chica y como la de tantos otros anónimos que no se ven y empiezan a hacer que la sanidad y las cosas básicas del país empiezan a funcionar. Porque cada vez empiezo a ver con mayor claridad aquello que nos decían que le pasó a los venezolanos. Yo conozco a algún venezolano que me lo dijo. Dice, nosotros no nos creímos cuando nos dijeron que se estaba pareciendo a Cuba y ahora nosotros decimos a vosotros que España empieza a parecerse también a Venezuela. Pues cada día lo parece más y no en lo positivo que sería el clima y la oposición geográfica, sino en su política y en su manera de gobernar a los ciudadanos. Tengamos un poquito de cuidado, hagamos hincapié en estas cositas, porque nos están vendiendo un gato por liebre y estamos llevando al país a la ruina con estos gobernantes que permiten que situaciones como esta, una cosa que sería tener un hospital en la ciudad autónoma suficientemente potente para poder tratar estos síntomas, pues no hay. Y que después un traslado simple de Ceuta a Cádiz se tarde 14 horas. Es algo inexplicable. Si alguien lo entiende, que me lo diga, por favor.